Lo primero, muchas gracias por acompañarnos. La revista Tapas empezó hace diez años su andadura en el mundo editorial para intentar marcar estilo alrededor de lo que hoy en este país creo que es toda una referencia que es el mundo de la gastronomía. Hace tres años empezamos con este formato de premiar lugares y sitios que son súper emblemáticos y que seguramente se quedan muy locales pero tienen una proyección nacional e internacional como en el que hoy nos encontramos, además de como estaba comentando antes en una tarde que se ha preparado maravillosa con este tiempo de Poniente. Habéis visto un pequeño reflejo de lo que es Tapas. Tapas es mucho más que una revista y como decía llevamos tres años organizando y reconociendo lugares como el de hoy, el chiringuito Luna y a personas como el dueño del chiringuito que hoy nos ocupa que es Antonio Sánchez y también quiero agradecer a Marcas como Aperol que nos acompaña y que hace posible el que hagamos estos eventos. Quiero agradecer a amigos que han venido, además, Carlos Latre está por ahí, que no hace falta presentarle, que además ha aparecido en alguna de las imágenes sobre el que ha colaborado con nosotros en muchas ocasiones y le agradezco mucho aprovechando, le ha saltado en el avión esta mañana, él está de vacaciones, le ha dicho, estás aquí, por favor, vente. Bueno, voy a decir una cosa, que es que este lugar, además de comer bien y beber bien, es un sitio que la música lo mantiene vivo permanentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!